Buenas noches. Hoy estamos en el estudio, señor Tuscana. Pues sí, porque... Ya se están acabando los patrocinadores. Pues sí, ahora nos va a tocar patrocinar a nosotros. Somos muy gorrones. Pues sí, la mera verdad, tengo entendido que el pico de gallo andaba quebrando con nosotros, ¿no? La cenada que dimos el otro día fue de pantagruélica, que no sé qué quiere decir, pero quería usar esa palabra, pantagruélico, ¿no? Y aquí estamos en el estudio... De una obra del señor Ravelé. Aquí, sí. Gargantúa y pantagruélica. Pantagruel, sí, que casi ha comido el desgraciado. Y estamos aquí, que se ven muchas mejoras, fotos nuevas, ya todo blanqueado, un buen sistema de iluminación. Va creciendo el canal. Me ha metido mucho dinero el ingeniero Gómez. Sí, sí, sí. Alguien patrocina esto. Para mí que tienes, este, conecte con alguien grande, ¿eh? Alain Deloyne, una cosa así. ¿Cómo dije? Galán Gastado Gabacho. Galán Gastado Gabacho y otra palabra, no sé qué más. Eran cuatro títulos. En el periódico, no recuerdo. Ahí lo has de traer, ¿no? Bueno, tenemos una hora, siendo una hora y media antes de comenzar a grabar este programa, porque nos estaba actualizando Heriberto Carballo lo que sucede en la política, lo que sucede en el entorno de los medios de comunicación regionales. Y todo es extremadamente interesante por las cosas que se vienen. Este programa, cuando lo estén viendo, ya pasó el informe de las actividades tanto de Jicotepec como de Huachindango. Y si el tiempo lo permitió, el gobernador debió haber venido hoy aquí. Así es. ¿Ayer? ¿Ayer? ¿El sábado o el domingo? Hoy, hoy, hoy domingo. Lo que pasa es que hoy es martes. Sí, pero este programa lo van a ver los señores. Y lo van a ver el domingo 15. El domingo 15 y es el día del informe de nuestras dos entidades. Así es. Están en los dos anuncios la invitación de que viene el señor gobernador siempre y cuando el tiempo esté en buen estado. Sí, para que venga el helicóptero. Que no llueve. Entonces, no sabemos en este momento que estamos grabando cuál sea el pronóstico para que llegue el helicóptero, porque puede estar hermoso en Chignahuapan y aquí no llegar el carro. Ya nos ha pasado alguna vez. Así es. ¿Cuántas veces cosas que se esperaban a los gobernadores en muchos años no se hicieron con la presencia del gobernador porque no podía bajar el helicóptero? En los tiempos felices, cuando se trasladaban como cristianos comunes. Primero en sus coches y luego ya en autobús, porque los autobuses los puso, si no se acuerdan ustedes, Luis Echeverría. Y tenía autobuses de todos los colores, de todos los tamaños. Y se los ponía en las manos un señor que luego su hijo se hizo famosísimo. Era un señor, no sé si gallego o asturiano, Isidoro Rodríguez. Entonces, ¿el de ADO? No, este señor fue el primer señor que puso un camión de transporte en la Ciudad de México de pasajeros en los años 20. Yo al viejito lo conocí a través de un cuñado mío que tenía una óptica y ese señor Isidoro Rodríguez, ya siendo un personaje legendario, el abuelo de todos estos que da ahora, decía, yo voy a usted, señor Rodríguez, ¿y cómo van las rutas? Dice, teníamos un punto de partida, siempre, pero la ruta la iban marcando los pasajeros que iban, llévenme por aquí, llévenme por allá. Estamos hablando de una ciudad capital venida de la Revolución, tres, cuatro años había acabado la Revolución, y de no más de 600 mil habitantes, 500 mil habitantes, de los cuales un 80% de las banquetas, de las calles no tenían pavimento, entonces. Y la extensión de la Ciudad de México era la octava parte de lo que es hoy, ¿no? Tal vez mucho menos. Sí, mucho menos. Era el primer cuadro y algo más, por ejemplo, Tlalpan todavía se llamaba San Agustín de las Cuevas, era un sitio de recreo, la gente iba de vacaciones a Tacubaya, a Miscuac, la Narvarte era una enorme hacienda. Coyoacán también. Coyoacán era un pueblo legendario, bueno, eso lo fundaron los aztecas, y luego Hernán Cortés y toda su palomilla tuvieron casa ahí, ¿no? Como ahora en Malina, Alco, o los afortunados en Nueva York, pisos en Nueva York. Murat, ¿no? Murat, fíjate, es una cosa muy interesante, o sea, cualquier persona que tenga oportunidad de cotizar en el Infonavit, insistan y cuiden sus ahorros, porque con el tiempo pueden comprar como el director del Infonavit de una casa en Nueva York, no tienen problema, ¿no? La avenida, ¿no? Sí, y además pueden ir en su avión, que por cierto, me decepcionó Murat con su avión, un avión jet de un millón de dólares realmente es un carcacho, ¿eh? Sí, 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 viejo. Sí, creo que es del año 83, 84, que no es muy viejo, un avión tiene una vida útil de 30, 35, 40 años, ¿no? Porque los aviones para volar se mueven por horas y les van cambiando las piezas por horario, o sea, si tal aparato a los dos mil horas de vuelo hay que cambiarlo, se cambia, esté o no esté en buenas funciones, sino en la bitácora, si el avión no está actualizado, hay muchos lugares donde no puede entrar, no lo dejan ni aterrizar, no le dan permiso de cruzar. Claro, después de cierta cantidad de miles de horas empieza el desgaste del metal, se vuelve peligroso. Entonces, un avión, este avioncito del mitocayito Murat, tan simpático, él tan derecho, tiene 18 mil 500 horas, pues realmente es casi lo que trae tu avión. Ahí se va con tu camioneta, ¿no? Igual. Sí, no tiene remedio, ¿no? Entonces, a mí me llena de ilusión de que los funcionarios mexicanos puedan tener acceso a una casa en Nueva York vía Infonavit. Claro, él se la dieron en menos de un año, pero es cosa de suerte, ¿no? La rifaron y se la sacó. Bueno, pero es que él tenía vales y crédito. Ajá. Y luego otra cantidad enorme de políticos mexicanos los están malconeando en un banco de los terceros más grandes del mundo, o el cuarto, ¿no? El HSBC. Sí. Y hoy, bueno, hoy es domingo, el miércoles pasado ya debe haber salido otra lista, avance de los políticos y grandes empresarios, todos relacionados con la política, con cantidades multimillonarias. Ahí les va un ensayo. Hay dos mil setecientos y pico de millones de euros de unos mil quinientos cuentavientes mexicanos. Hagan la cuenta. ¿Cómo saldrá el problema? En euros, ¿eh? Pues de a... Esa es la cifra, me la aprendí de memoria. Menos de dos millones de euros por piocha. Fíjate, pobres, ¿no? Sí, como sufre. Habrá quien tenga el ochenta por ciento en una sola cuenta, pero pues están gente... Realmente es poco, ¿no? Teniendo en cuenta que México es el segundo país con más billonarios en dólares de América Latina, después de Brasil. Brasil son dueños de Miami, ¿eh? Y que la mitad de las fortunas que están, por ejemplo, en esos bancos europeos de paraísos fiscales todavía... Pero este no es paraísos fiscales. No, porque ya se quitó el secreto del bancario en Suiza, pero... No, este los destripó un empleado del banco. Hoy venían en el vuelo, este martes venía el periódico ¿Quién es el que soltó la sopa? Sí, pero la sucursal de HCBC está en Suiza. Ah, sí. ¿No es con Chiangay? Sí, pero la sucursal... Una sucursal, la que da el servicio chueco. Ajá. Perfecto. Entonces, se destapó la lista de ese banco en Suiza. Precisamente porque quitaron hace un año, año y medio el secreto bancario en Suiza. Ajá. No, este se los pirateó. No fue por ley. Se robaron la información. Y lo interesante, una persona como Alfredo Líaz Ayú, que manejó la Comisión Federal de Electricidad, un hombre admiradísimo, porque anda en una silla de ruedas, tiene un problema real, no se le merece a nadie, por mucho lo que haya hecho en su vida, vivir en una silla de ruedas atado, un hombre tan inteligente como él. Pero por ese lado, el dinero de esas cuentas, no es que lo tengan mal habido, no, sino son cuentas secretas. O sea, ese se supone que ese dinero no lo va a saber nunca nadie. Todos ellos son banqueros. Y está Carlos Hanron, que su principal negocio son los bancos en México. Pero también ese banco boletinó a un señor que acaba de morir hace unos meses, Botín, era uno de los principales, junto con el corredor de coches, Fernando Alonso, que eran muy cuartes, le patrocinaba las carreras. La sorpresa es que nuestros hombres inmensamente poderosos son inmensamente avariciosos. Y casi todos tienen el corte político. Es raro el empresario que puede disponer de ese dinero para esconderlo. No lo puede sacar de tu empresa. Los empresarios actualmente no lo esconden, lo invierten. Claro, y generalmente, de Hacienda no puedes sacar un millón de pesos si no lo regresas antes de que te caiga el primer balance. Entonces, pues ahí está el problema, que por qué nosotros la revolución no nos ha hecho justicia y nos dan chance, ya no de lavar dinero, una enjuagada, una remojada, ¿no? Que salpiquen, ¿no? Como en la época de Miguel Alemán. Dice Miguel Alemán se baña en oro, pero salpica. Entonces, es lo que lo hacía gracioso Miguelito Alemán, ¿no? Bueno, el domingo, o sea, hace ocho días, salió la señora Elba Ester Gordillo, maestra de todos ustedes, acaba de cumplir 70 años y el abogado muy listo está valiéndose de un acta, un derecho casi constitucional, no sé si sea ese rango. Está en el Código Penal. Ajá, que le pueden soltar a los 70 años, más que la señora, los delitos por los que lo acusan no son demasiado graves, comparados con otros. Esta señora le acusan de lavar dos millones de pesos, es muy poca lana, casi dan hasta ganas de prestárselos, ¿no? Sí. Entonces, el señor presenta la lista de achaques de la profesora. Al llegar a los 70 años, la mujer, si permites, Beto, lo vamos a leer. Es una foto de ella, de puerco completo, el vestido de cuerpo completo, y dice lo que tiene, pero no se alcanza a leer la letra, yo la voy a leer. O la lee Toño, que le es mejor que yo. Tiene alergias, un posible daño en la retina, hipertiroidismo, glaucoma a nivel hepático pulmonar, una placa de grasa en la carótida que se llama arteroma, hipertensión arterial, antecedentes de hepatitis C, aneurisma, una hipertrofia renal compensatoria, con el único riñón que cuenta, una insuficiencia renal en grado 3 de 5, dos discos lumbares en la columna, hechos talco, con hernias por falta de movilidad, un quiste en la cabeza del páncreas, divertículos en el colon, esto no me queda, divertículos, ¿es que se divierte con el colon o qué es eso? Esguinces en grado 1 en los tobillos, artrosis en los tobillos, la montalaya la tiene oxidada, el mofle saturado, el cuajar seco, y la tripa cañón no le funciona. Esos son los achaques por los cuales la señora Elba Ester está a punto de irse para su casa. ¿Es justicia divina o qué es? No, es una desgracia que con tantito… Bueno, la realidad es que esta señora, el riñón, casi todas las cosas le vienen por el riñón que le donó hace muchos años a su primer marido. Por el hígado, por la hepatitis tan grave que tuvo. Sí, nada más que esa no sabemos si le pegó ahorita con el coraje que la entambaron o antes, no lo sabemos. El caso es que, ¿quién puede envidiar a la maestra? Nadie, ¿no? Si se va a su casa, la Ciudad de México tiene una casa en un lugar que se llama Santa Fe, pero en la parte donde no hay edificios, una casa en 10 mil metros cuadrados, que no estrenó. En ella está a nombre de una de las hijas que es senadora de la República y la dueña del panel. La descripción que hicieron recién metida al bote, que fueron rascando a ver qué tenía más, es un... Bueno, los pinos se quedan chicos comparado con la casa, que a lo mejor la abusa. O en un edificio que tiene las calles de Arquímides, por ahí, en el Mero, lo más bonito de Polanco, tiene un edificio donde a media cuadra está este muchacho tan simpático, Cuauhtémoc Cárdenas, él va, el Trompas. Y es vecino, uno de los pisos de Jorge Castellano. Ya no vivía ahí. Ya no vivía. No, vivieron ahí cuando eran amantes, pero ya no vivía ahí. Ah, era amante. Fue uno de los que le hacían cosquillas a la señora, ¿no? También el papá de Caguachi, este que tiene los verificentos en Puebla. Caguachi, Jorge Caguachi Ramia, es un árabe, un libanés, muy listo, que toda la vida estuvo ligado con asuntos fotográficos, con la Kodak. A través de esta señora consiguió imprimir las licencias de tránsito del DF y las credenciales del IFE. Esos son negocios en serio. Eso da para tener un periódico como Crónica, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y un partido y muchas cosas, ¿no? Y el muchacho ahora se brincó del partido verde. Y la mitad de los verificentos del Estado de México, Hidalgo y Puebla, ¿no? Este, no sé, se me hace mucha pretensión. Pero creo que sí. También es de él. No, la muere. Sí. Voy a elegirle, mira, el Caguachi Bofe, o sea, en el ambiente del box se llama Bofe, al que boxea, ¿no? Al Bofe. Más bien al que sirve de sparring. Si es eso, lo hacemos, ¿no? Vamos a pasar los verificentos como se pasaba antes, sin mayor problema, ¿no? Esto te lo dejo porque es anecdótico, ¿no? Alguien que escriba tantos daños. No, yo quiero ver los divertículos. No, es que no le voy a decir si se divierte con el colon, no sé cómo se las... No te queda el colon, por cierto. Es la glorieta de colon, ¿no es junto al... Es... ¿De Lorifampano o sea dónde? Antes de Lorifampano. No me digas. Es un camino conocido, ¿no? Es la antesala. Ay, la antesala del infierno. Bueno, pues ahí está la pobre maestra, ¿no? Ya no usa botox, trae el pelo en su color natural, que es medio perruno. Ahí se va con tu perrita, ¿no? Este... No, 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 es un... Mírala, ahí va. Por cierto, enfoca, no está de maravilla. Pobre mujer. Sí, sí, realmente pobre mujer. Todo, todo, toda esa... No le han quitado un quinto a la mujer. No hay nada que envidiarle, ¿eh? No, no, no. Ahora que cumplió... Que se quede con su salud. Que la encuentre. Porque ya ni... Eso no se arregla ni con dinero. No. No es... A ti te recomendaron, ahora que estuviste embarazado, en un reposo y no sé qué tanto... Por el asunto de trabajo, estaba muy embarazoso la situación, ¿no? ¿No? Hay unas inyecciones para la fiebre puerperal. ¿Duele? A ver, ¿cómo? Inyecciones para la fiebre puerperal. ¿Te las aplican o es, este, intramuscular o intravenosa? Esta fue una cápsula médica, cortesía de la... No, y de, pues, aquí, ¿quién está el gafaristo? O sea, todos los cuates, ¿no? Perspectiva 160. Es que yo me siento aquí, en los estudios Churubusco, lleno de... Aquí hicieron las películas de Pedro Inflante, todas esas cosas. La guerra del café. La guerra del café. Este fue un escenario. Aquí está bien, ¿eh? En caso de que reviente el canal, usa los pluses para bodega esto, ¿no? Para granero, está muy a gusto, ¿no? Pues sí, son salones muy grandes. Y te encuentras por allá atrás el carro este, Ferrari, que es un... Un GT1. Un GT1 de P, de PM. California Spider 1961. De PM. Que se acaba de vender en 244 millones de pesos. Al tipo de cambio del domingo. Sí. Impresionante, ¿eh? Se lo encontraron en un granero abandonado. El coche ese. En el sur de Francia. Tan lejos hubieran... Bueno, esto que parece Coca-Cola es vino. Es Coca-Cola. Y es cortesía del... Es Coca-Cola de La Rioja. ¡Ay, hijo de eso! Y esa señora, ¿la conoces tú? La Rioja no es la señora que tiene un caballero aquí adelante. No, es la güera. La güera. Aquí hay varias güeras bravas en el pueblo, ¿verdad? O rubias de categoría o cómo son. No te rías, Beto, yo estoy hablando en serio. Trato de... No es cierto. Bueno. Ayer, día 14, hubo un acontecimiento insólito en Jigotepec y me atrevo a pensar en muchísimos kilómetros de la redonda que es la publicación de un libro. Por la suerte que tienen los que no se bañan y se duermen en camas con Santito y Santito, José Antonio Rivas, que es toso aquí presente, tiene un libro autografiado y dedicado por la autora. que es un personaje fuera de serie y le pregunté a Toño así de a boca de jarro cuánto tiempo tardó en escribirlo, cinco años. Y tiene material como para hacer otro 50% del libro, pero ya iba a ser un mamotreto inmanejable. Al parecer está muy bien estructurado. Yo ya tengo mi libro. Me lo dieron el martes en la noche que estamos grabando. Para hoy domingo que están ustedes viendo estas pláticas ya habré leído cuando menos unas 20 páginas y lo comentaremos a fondo. Yo creo que va a leer muchas más porque el libro está también escrito que se lee muy fácilmente. Lo comparaba a Toño por teléfono me decía, le pregunté ¿y cómo es? Yo no lo había visto físicamente. Me dijo es muy superior a todo lo que han hecho las personas que han escrito sobre Jigotepec y mencionó a una persona del señor Gumercindo al que yo creo que vi una sola vez en mi vida. Y cuando me lo dieron como la gran cosa el libro del señor Gumercindo yo conocía a un hijo de él que me cayó de maravilla. Creo que se va a vivir a Guadalajara. Hablé con él media docena de veces y ya regresó. Se me hacía un Uber. Se me hacía muy extraño el nombre y él una persona que no cabía en Jigotepec en aquel estoy hablándote tal vez de unos 10 años para atrás. Anduvo por aquí como que vino a ver qué podía hacer y no encontró otra cavidad. O sea, tiene otras miras o tenía otras miras. Pero el libro que hizo fue su papá en este caso era sobre estampas de Jigotepec. Me llamó la atención porque el libro es prolífico en fotografías. En la totalidad de las fotos que son más de 100 fotos aparece el señor y en el pie de grabado siempre se ponía él como la parte más importante del libro. La única persona en todo lo que he leído que no es mucho que se parece en esa promoción personal en un libro de propia de propia chura es el señor Franklin Devlin muy famoso por las ópticas Devlin. Una vez me regalaron un libro de él cuando fue su experiencia como rotario. Entonces, lo geo con mucho desinterés por el tema que trataba. cuando se hace caridad pública y se anuncia deja de ser caridad para hacer promoción. Con uno de esos marcadores de texto empecé a mencionar de las 150 hojas en ni una sola dejó de poner su nombre y en algunas en una siete veces su nombre Franklin Devlin. Entonces, la suma de las menciones del señor en el libro pasan de las 300 veces que ponen su propio nombre. En la cosa del señor Gurmercindo por ahí va. No funciona eso. Al parecer esto no es así. Yo creo que son diferentes formatos. Otros enfoques, sí. El libro como le comentaba yo por teléfono se me ocurrió estando en la molería varios pisos para leer. No maneja un solo género literario. Está estructurado de tal manera que se lee de manera muy amena muy sencilla porque es como si estuviera la autora platicando con nosotros en un café. No hemos dicho ni cómo se llama el libro ni quién es la autora. El libro se llama Casa Gómez en referencia a la negociación que está en el Zócalo de Xicotepec de muchos años. Y la autora es la señora Esperanza Gómez Salas. Que ya está viviendo aquí. Sí, hace algunos años. Yo, mi punto de vista, la reseña que yo puedo hacer es que a mí me parece que maneja varios géneros al mismo tiempo y lo hace muy bien. Pues sí, ¿no? Porque fue a la escuela. De entrada el libro nos dice que es un homenaje a la familia. La pura foto es un encanto de la fachada. Más que a la familia al nombre del negocio de sus padres. Casa Gómez. Esto en alusión a ese Xicotepec que ya se fue. Que no va a volver. De los primeros negocios que hubo en Xicotepec casi 100 años y para acá. O sea, es de los abuelos de ella. Ahí empieza. Mire, el libro por supuesto que tiene mucho de autobiográfico. De la propia autora. Ella va narrando su vida. Pero también tiene de biográfico de sus bisabuelos, de sus abuelos y de sus padres. más de 100 años se tira aquí. La señora se echó una investigación tremenda. Sí, investigar la propia familia antecedentes penales. A mí me tocó platicar con ella en varias oportunidades en la tienda. Yo hice lo mejor que pude con lo poco que sé de Xicotepec de decirle lo que sabía. Y también le expliqué que mi familia apenas llegó en el 68. No más. Parece que es mucho tiempo pero la realidad es que Xicotepec es mucho más antiguo y mucho más prolífico en historias. ¿Cómo no? Entonces, pero son muchas más pistas en las que se mueve el libro porque uno ya tocamos la autobiográfica, la biográfica pero luego también se mete a las leyendas y costumbres. Es un poquito estudio sociológico. O sea, cinco años trabajó en esto. Y es un poquito estudio costumbrista. No, no deja nada. Y es un poquito el estar en el café platicando el cotilleo y el chisme. Bueno, ¿y qué tal si este libro así como lo que estás comentando podría ser la base para decir, bueno, vamos a buscar lo que tiene realmente Xicotepec de Mágico? Ah, a eso voy. Podría ser de aquí saler. Sí, también va por ahí. Échale. Después de eso del chismarajo porque también entra en el asunto del cotilleo tradicional de los pueblos pequeños. Para que tenga interés. Nos relata las costumbres de principios del siglo XX maravilloso. De la situación del clasismo en Xicotepec en aquella época. Tremendo, ¿no? De cómo llegaron los primeros automóviles a Xicotepec. Venía un Roll Royce en esos tiempos, ¿no? ¿De quién era? No sé. Ahí hablan de un Ford 1923 como de los primeros que llegó, ¿no? Porque no había caminos, eran terracerías. Así es. El libro está muy bien hecho, habla de todas las familias. ¿Esta fotografía de la contraportada es ella? Es ella, sí. Bueno, yo no lo conozco a la señora, conozco a todos sus hermanos, llevo muy buena amistad con dos de ellos, muy buena. Vamos a comprometer la que venga, ¿no? Pero no una, a lo mejor, a lo mejor, ahora que estás haciendo ideas nuevas en el canal, Beto, ella podría tener un espacio. Porque además, hasta donde se ha vivido en varias partes del mundo, ¿no? Es persona que ha trabajado a niveles que uno ni se imagina, ¿no? lo que han visto, ¿no? En guerras, en países diferentes. Y en cuestiones protocolarias. Ajá, diplomáticas. Entonces, a lo mejor, mira, una persona que es capaz de hacer un libro así y firmarlo, la edición está impecablemente hecha. Es de primera. De primer nivel el asunto. Y es una edición privada. Ajá, sí, aquí no hay ningún patrocinio. Yo cuando lo vi la primera vez, lo primero que busqué fue la editorial, porque dije, ¿quién patrocina esto? Esto es costoso. Sí. Que no caro, es costoso. El libro, sin embargo, no lo es. Se va rápido. Es un libro muy económico. No sé lo que cuesta. Son casi 800 páginas y vale 250 pesos. Que es lo que estoy debiendo. Pero es un regalo. Porque me dijo, compro ahorita uno y me lo dio con diferencia de dos horas. Ya lo tengo el mío empacado preciosamente envuelto individualmente con una bolsa hermosísima. Y la foto de la... Es impresionante. La foto presenta a Don Noé Gómez. A Don Noé, en su momento, Todos. Que era una bella persona. Yo lo conocí ya más viejo, o no sé, a lo mejor de esta edad. Yo lo conocí desde niño. Sí. No sé. Don Noé murió de... ¿Hace qué? ¿Cuatro años? 84 años. Yo lo conocí hace 40 años. Yo era un niño, vaya. ¿Y ya pasabas por ahí? Sí. Por la Casa Gómez, entonces. Sí, no. Yo correteaba por todo el mercado y todo el zócalo, ¿no? Perfecto. Entonces, Don Noé, yo tengo muy buen recuerdo de él porque era un hombre muy serio, muy trabajador. A lo suyo, ¿no? Ajá. Pero siempre tenía una sonrisa para los chamacos. Dígate. Era un hombre muy amable. ¿No? ¿Será que era dientón? No. ¿Diente frío? No, 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 no. Era un hombre muy amable. Bueno, sí, yo lo conocí muy bien, don Noé. Fíjate, un día, ya muy de salida, don Noé, estaba yo comiendo en... Iba yo a comer a la choza y pasé a la tienda... Yo estaba en el centro. Sí, estaba en el centro todavía. Pasé a la Casa Gómez y le digo, a ver, don Noé, ¿qué vinos tiene usted por ahí? Me saca dos botellas de Marqués del Riscal y me da el precio y eran 70 pesos cada una. Voy hecho la cochinera, se los pagué sin chistar y no dije, no maldicié nada y voy a la choza y le digo al señor Janeiro, José Luis, mira, acabo de estar ahí con don Noé y me vendió estas dos botellas en este precio. te estaría diciendo unas cuatro o cinco veces menos de lo que costaban. Lo que pasa es que esas botellas no sé el tiempo que tenían ahí. Primero las abrimos, nos las recetamos y que me regreso he hecho la mocha. Con la malicia de un hombre demostrador de toda su vida, llegué así, haciéndome, como me acostumbro, tratando de pasarme de rosca a ver si era chicle y pegaba y le hago la plática don Noé, por cierto, no tiene otras botellitas pero ya a los veinte minutos de ese vino que ni la marca le dije y aquel instinto, aquella experiencia dijo, sí, cómo no, señor Toscana, muy respetuoso y la saca y me dice, nada más que estas valen trescientos y pico de prensa. Dije, don Noé, para no quedar mal, pues dame una, ¿no? No, la ganancia estaba hecha, ¿no? Él me las vendió, no se fijó, traía el precio cuando las había comprado, te estoy hablando de unos... Es un error, a todos los comerciantes nos pasa. Vean la fecha en que murió don Noé, unos dos meses antes, no creo que más, estaba Doña Dina ahí también. Era buen hombre, yo recuerdo mucho cuando yo era chamaco que por alguna razón a mi papá se le había olvidado traer algo de México, era la única tienda de Jicotepec donde se podían encontrar ultramarinos españoles. claro. Él traía latas, traía vino. Había gente que sabía comer aquí, cosas muy buenas. Sí, el problema era que no era muy comercial el producto, ¿no? Él lo traía para su clientela. Vamos a un corte, señor Tuscán, en el canal quién sabe qué.